¡Suscríbete! 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 Ellos quieren competir, pero no pueden Quieren hacerlo así, yo que lo intente Ellos quieren competir, pero no pueden Una vez en esas horas, pero tienen lo necesario Yo y los míos damos el golpe Le dimos vuelta al tablero del su juego Fuimos los mejores, hoy ya no estamos Solo viendo hacia la cima Sino girando hacia abajo un poco cae ¿Quién más prometía? Los que estaban en el fuego haciendo lo que ahora pongo más fuerte Tiento que razón intento, saque tanto ya no se mueve No queremos hablar de más, sino que nuestro trabajo no abre Son tanto trabajo todos quieren, pero haciéndolo como nadie Ahora quiero money bitch, quiero ser rico Quiero mi lead, sueno distinto Quiero mi lead, sueno distinto Quiero mi lead, sueno distinto Vengo con venta de la ganadora No hay compadre con la otra cabrón Ahora soy el FPD Quítate de aquí, mami, soy el PIC Suelto la CST A lo Neyma, con el gol, panorama Prey, prey, prey Dicen que en frente yo solo me dejo llevar No estoy haciendo la media Yo vine para ganar ya Con el equipo de sonido Una promesa como disco A este estilo de aquí invito A mi no vale de pisco Dejeme poner todo lo que he visto Mami no se lo que crees Lo que me he dicho Si te hagas un video Si te hagas un video Si te hagas un video Y dame la prueba Ahora soy yo Quiero todo Quiero todo Alguna foto Mi no me se lo que me ha waton Es que tomas en la cama Un saldo en la cama El saldo en la cama El saldo en la cama Tu saldo en la cama ¡Gracias!